Hola, mi nombre es Juan Francisco, soy venezolano y vivo aquí en Salvador de Bahía ya un tiempo. Trabajo como músico aquí y hace unos meses tuve la oportunidad de conocer a la profesora Valentina Pécoras a través de un amigo músico que vive en San Pablo y tuve la oportunidad de recibir sus experiencias pedagógicas en sus aulas y una de las cosas que más me gustaron fue la forma de ver el lenguaje técnico a través de su pedagogía. Realmente me pareció muy interesante y muy aprovechadora para este instrumento que es nuevo para mí y espero que este video les sirva y para las personas que están interesadas, tienen una gran profesora maravillosa que pueden aprovechar y encontrar en todas las redes sociales y bueno, les envío un saludo. Muchas gracias.